México reduce migración a Estados Unidos, pero aumenta solicitudes de asilo en el país. Tras el acuerdo firmado con Estados Unidos para reducir el flujo migratorio, México ha logrado reducir 36.2% en el último mes y medio. Durante la reunión con autoridades mexicanas, Mike Pompeo, secretario de Estado de Estados Unidos, señaló los avances del gobierno de México en materia de inmigración. El diplomático estadounidense afirmó, «Hay menos detenciones en la frontera sur, pero todavía queda mucho por hacer». Mientras que el canciller Marcelo Ebrard aseguró que «Les hicimos ver que las decisiones tomadas han sido eficaces y hemos podido responder a una preocupación propia». Asimismo, detalló que se debe realizar el registro de quienes ingresan al país, ya que de lo contrario, dijo «Vamos a tener miles de personas en territorio sin que sepamos cuál es su destino». Ante la sugerencia de ser un tercer país seguro, el titular de Relaciones Exteriores reiteró la negativa respecto a esa sugerencia al argumentar que seguirá lo que nuestra ley dice y afirmó que no es un acuerdo, no es parte de la agenda. Entretanto, el titular de la Comisión Mexicana Ayuda a Refugiados, Comar, Andrés Ramírez Silva, informó que durante este año, mes a mes, han aumentado las solicitudes de asilo al país, logrando un récord. Ramírez admitió que la Comar tiene un rezago de 12.440 solicitudes de asilo debido a la reducción anual de presupuesto en la que este órgano solo obtuvo 20 millones de pesos. Sin embargo, adelantó que la institución tendrá una unidad de atención para refugiados y víctimas de desplazamiento forzado interno. Además, Ramírez Silva estima que para fin de año el flujo migratorio podría ser de 80.000 personas aproximadamente. Pero esto dependerá de las variaciones tras la nueva ley, impuesta por el presidente Trump, sobre no aceptar solicitudes de asilo procedentes de Centroamérica. La Comisión Mexicana La Comisión Mexicana La Comisión Mexicana La Comisión Mexicana